Bueno compañeros, rockeros, hoperos, sean todos bienvenidos a esta primera versión de la radio del barrio. Queremos que entren por favor los parceros que están afuera. Vamos a empezar con esto de una, con todo el poder. Desde el lejano barrio de Nueva Delhi, comenzaremos con Insoportable. Insoportable. Desde el lejano barrio de Nueva Delhi, comenzaremos con Insoportable. Desde el lejano barrio de Nueva Delhi, comenzaremos con Insoportable. Insoportable. Mientras gritamos, que nos realizamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!